Bueno y ahora, a ver, creo que vamos a derribar una especie de mito que yo creo que se ha generado por el costo que tienen, la gente piensa que por tener un costo elevado son para toda la vida y por eso por allí no los cuida y termina perdiéndolos. Estamos hablando de los implantes y hemos invitado al odontólogo, al doctor Mauricio Kremer. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias Juanina, gracias, buen día. Vamos a hablar de esto que es periimplantitis, que cuando lo colgamos en el Facebook los comentarios eran y son tan caros los implantes. Claro, está esto, que la gente considera que por ser tan costosos son para toda la vida sin tener ningún cuidado y no es así. No, la verdad que no es así. En general toda la odontología, la mayoría de las personas piensa que se lo hacen y dura para toda la vida y la verdad que no es así y los implantes no son la excepción a la mayoría de los trabajos odontológicos. Hay que tener un cuidado muy minucioso, tal vez cuidarlos más que los dientes naturales para que sí puedan durar mucho a largo plazo. ¿Cuidarlos más que los dientes naturales? Y la verdad que sí, porque si bien funcionan muy bien y actualmente dentro de todos los trabajos que brinda la odontología los implantes dentales son los que más duran a largo plazo, pero tienen la deficiencia, por decir así, de que cuando empiezan a tener problemas y uno no los detecta en forma temprana pueden llegar a aflojarse y perderlos. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso, sobre todo como todo en la boca, con la higiene dental y con el cepillado de esos implantes. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Periimplantitis, ¿qué es? En realidad es la inflamación de los tejidos que sostienen y rodean a los implantes, que en los implantes es el hueso donde está colocado el tornillo y la encía que cubre ese hueso y que rodea la corona que tiene el implante. Y hay dos tipos, por decir así, de periimplantitis. Uno que afecta nada más que a la encía, que sería lo similar a la gingivitis de los dientes naturales, y otro que afecta a la encía y al hueso, que eso ya es mucho más complicado y más grave porque ahí corre el riesgo de que el implante se afloje y cuando un implante se aflojó es irrecuperable y si el implante se afloja hay que sacarlo. A diferencia de un diente natural, que si el diente natural se afloja porque pierde hueso, hay tratamientos que frenan esa pérdida de hueso y el diente se vuelve a firmar. El implante que se aflojó lamentablemente hay que retirarlo y volverlo a colocar. ¿Cambiarlo por otro? Y cambiarlo por otro en general. Los implantes tienen dos momentos donde pueden fallar, por decir así, donde pueden fracasar. Un fracaso temprano que apenas son colocados dentro de los primeros tres o cuatro meses, que eso puede ser un fracaso porque el implante no se soldó bien al hueso, pero una vez que el implante quedó bien y el paciente se va con la corona colocada y empieza a usarla, ahí empieza a correr el tiempo en donde a largo plazo pueden tener o esta perimplantitis de la encía o del hueso, en donde el principal síntoma y donde el paciente se da cuenta como primer indicio es que la encía le sangre. Si la encía alrededor de un implante sangre hay que correr al odontólogo para ver por qué está sangrando, porque no es normal. ¿Cómo evitar estos problemas? ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué hay que hacer? Las maniobras preventivas son similares a los de todos los trabajos de la boca, que es el control periódico y frecuente y la higiene minuciosa, no solo con el cepillo dental habitual, sino buscar elementos de higiene interdental, porque sí es bastante común que los implantes tengan dificultad de la higiene interdental, ya que hay que tener presente que el diámetro de un implante es bastante menor, no sé si se va a entender, pero el diámetro del tornillo del implante que se coloca es mucho menor al diámetro de la corona que tiene arriba. Entonces, al haber tanta discrepancia entre el ancho de la corona, que es lo que uno usa para masticar, y el ancho, el diámetro del tornillo, hace que queden espacios amplios entre una corona de un implante y un diente vecino, y en esos espacios, si uno no se higieniza correctamente, se acumulan bacterias y esas bacterias empiezan a inflamar la encía. ¿Y qué elementos son recomendados? ¿El hilo dental? El famoso hilo dental, cepillos interdentales, vienen palillos interdentales, que no son los palillos de madera que uno usa para eliminar el alimento, sino que palillos especiales. ¿Y por ahí no puede haber problemas que, si se introduce mal este tipo de elementos, que se afloje el implante? No, en realidad puede haber problemas de que la encía se lastime, pero tendría, para que ya un implante se afloje, por mal uso de un elemento de higiene, tendría que ser algo que la persona realmente pase muchos meses usándolo mal y no se dé cuenta. Pero en general, tanto el hilo, el palillo interdental, la persona cuando lo usa mal se da cuenta porque le duele la encía, porque al pasarlo mal se incrusta el elemento de higiene contra la encía, se hace doler, y si eso se mantiene prolongado en el tiempo, puede traer consecuencias en el implante. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente ante ese pensamiento de que si uso mal el cepillo interdental o el hilo, me va a aflojar el implante, no lo usa. Y no es bueno esa. Y por ahí también la gente relaciona que los implantes no padecen caries, entonces lo dejamos así. Claro, puede minimizar, puede como bajar la guardia en la higiene. La realidad es esa, los implantes caries no van a tener, por eso es que a mi criterio duran más, porque de las dos patologías, las dos enfermedades que hay en la boca, las caries y los problemas de encía, caries los implantes no tienen, pero sí pueden tener problemas de encía. Y lo otro que a mí siempre me gusta aclarar es que cuando uno va a la literatura de las investigaciones odontológicas y ve que es la realidad de que los implantes entre 15 y 18 años deberían estar sin ningún problema en la boca, y uno dice, 15, 18 años es un montón, pero para que se llegue a esos 15 o 18 años de duración de un implante, los pacientes de esos trabajos de investigación están en un riguroso control estricto cuatrimestral, o sea, cada cuatro meses esas personas van al odontólogo y se higienizan bien y los controlan, y si hay un lugar que no se pillaron bien, le muestran. O sea, que para que se llegue a esa duración, se puede y se puede alcanzar. Sí, pero hay que cuidarlos. Cuidándolos. Cada cuatro meses. Cada cuatro o cinco meses y con una higiene minuciosa, no bajar la guardia, como decíamos, con la higiene. Bien. Bueno, entonces siga, continúe ayudándonos a prevenir, doctor. Para evitar la inflamación, entonces, de la encía, lo básico es esto, el buen cepillado. El buen cepillado. Y para evitar lo otro, ¿qué es más grave aún cuando se inflama el hueso? Y no, en realidad, el hueso se inflama porque primero se inflama la encía, empieza a sangrar la encía y esa encía inflamada libera sustancias que le van quitando el hueso al implante. Si uno, que sería lo ideal, detecta la enfermedad en el hueso antes de que el implante se afloje, no sería tan grave y hay tratamientos que frenan y el implante puede seguir siendo mantenido en la boca. Pero si uno ya llega tarde y uno consulta cuando ya se mueve el implante, cuando ya hay dolor al masticar, como que tal vez ya sea tarde. Por eso, la prevención está en la buena higiene y en los controles periódicos para que el odontólogo, hay técnicas de diagnóstico odontológico que uno puede saber, tanto observando la boca como tomando una radiografía, si el hueso está afectado o no. Claro, porque la gente estaba pensando que el implante no acusa dolor porque un diente común tiene la raíz, empieza a doler, ¿no? Cuando el implante duele, ya es tarde, digamos así. Por eso hay que tratar, y que por eso hay que tratar de llegar en general, yo creo, a la prevención odontológica de consultar periódicamente aunque no haya dolor, que es lo que cuesta. La gente generalmente todavía consulta al odontólogo cuando le duele algo. Son menor la cantidad de personas que consultan en forma rutinaria como un hábito de ir periódicamente al odontólogo. La gente, la mayoría, va cuando tiene algún problema, después pasa año y medio, dos años que no va, y empieza a ir de nuevo. Y los implantes es una cosa más de todas las maniobras terapéuticas que disponemos en la boca y no son la excepción de esos cuidados. Claro. O sea que, a manera de reflexión final, los implantes sí pueden durar para toda la vida, pero sí ayudamos en ese proceso. Totalmente, sin duda que sí. Y lo que, como empezabas, que la gente mucho, realmente el costo de la implantología es muy alto y justamente yo creo que desde ahí tiene que mirar la gente en pensar, si voy a invertir tanto en mi boca para poder masticar mejor, lo mejor que puede hacer la gente es cuidar esa inversión yendo a consultas periódicas posteriores. Y por ahí he escuchado gente decir, bueno, para terminar con los problemas de los dientes, es más valio, me lo saco y coloco todos los implantes. Claro, ese criterio puede ser válido en algunos casos. Hay casos de bocas que tienen ya mucha afección en los elementos dentarios y realmente no queda otra alternativa que extraer todos. Pero yo diría que tal vez en muchos casos no es así y lo que creo que hay que tener presente es que el implante es muy bueno, anda bien, pero nunca va a ser mejor que el diente natural. Los dientes naturales, como bien decías vos, tienen la raíz, el nervio, tienen un ligamento que separa la raíz del hueso que hacen que el diente, si se afloja, se pueda volver a firmar. El implante se afloja y hay que sacarlo. Entonces, la creencia de que los implantes son mejores de los dientes, por eso saco un diente y pongo un implante, a mi criterio por lo menos, no es tan real y hay que tratar de concientizar a la gente para que cuide sus dientes naturales y cuando realmente no queda otra, extraerle y poner un implante. Muy bien, doctor. Bueno, ha sido muy claro, muy didáctico como siempre. Muchas gracias. Así que estamos muy agradecidos. Y en el final, doctor Mauricio Kremer, ¿dónde lo puede ubicar la gente? ¿Le voy a pedir un teléfono, la dirección? ¿Cómo no? ¿Y algún mail o un Facebook de contacto? El consultor está en la calle Sarmiento 915 y el teléfono es 4623986. Y la página de internet es www.consultorioskremer.com.ar Muy bien, muchísimas gracias, doctor. No, gracias, Vanina. A vos.